hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a tejer un char no sé ni por dónde vamos a empezar pero tenemos que hacerlo necesitaremos o más bien yo tengo aquí una estambre una lana fantasía miren qué belleza de estambre vamos a necesitar unas tijeras un separador una segunda lana o hilo que yo escogí este porque tiene muchos brillitos y uno de contraste miren voy a utilizar este peludo sale ustedes pueden escoger tres diferentes los que quieran los vamos a ir acomodando y poco a poco vamos a ir armando el chal para ver cómo nos sale y pues empecemos vamos a empezar miren yo voy a utilizar estas agujas que son del número 8 si se alcanza a ver el número 8 perfecto si hago un nudo corredizo como el que siempre usamos para empezar un puntito si hay que tener cuidado con estos estambres fantasía porque como tienen nuditos y bolitas por todos lados no no sabe únicamente montamos seis puntos contando el de la orilla 2 3 4 5 y 6 bien entonces desde el inicio fíjense bien si punto orillo el primer punto yo no lo tejo hay quienes el que no tejen es el final pero yo me acomodo mejor sin tejer el primer punto cuidado con las hebritas ok perfecto vamos a preparar nuestro nuestro chal y empezamos con lo que es un elástico derecho revés yo empiezo por el revés si quieres empezar por el derecho puedes hacerlo entonces es es un revés un derecho un revés un derecho mi último punto siempre el último punto que yo tengo en la aguja lo tejo de derecho muy bien ahora fíjense bien lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta vamos a prepararnos para hacer el punto inglés entonces nuestro punto orillo ese no lo tejemos a partir de este momento vamos a utilizar nuestro separador yo voy a usar este y ahí lo vamos a dejar siempre sí y entonces vengo nuevamente revés derecho revés derecho y en el último punto posterior al del al del separador aquí siempre voy a hacer un aumento siempre si el último punto fue derecho a un aumento de derecho si y si fue de revés pues lo hago de revés como se acomode la cuestión es que tiene que haber aquí un aumento y mi último punto de derecho entonces vamos a dejarlo establecido siempre que nosotros terminemos del lado que no hay separador si siempre va a haber un aumento ahora respetando el dibujo porque ya tenemos un tenemos un aumento si punto orillo no lo tengo entonces ahora me toca de derecho en lugar de empezar con el revés nuevamente revés nuevamente revés nuevamente revés nuevamente derecho nuevamente y así respetando yo mi derecho revés mi elástico como tengo separador de este lado no hago aumento y mi último punto de derecho listo muy bien ahora a partir de este momento que es la cuarta quinta vuelta si vamos a cambiar de punto ya hicimos la preparación porque en realidad en lugar de hacer punto elástico derecho revés vamos a hacer punto inglés entonces como es el punto inglés punto orillo y separador se pasa el revés siempre será de revés y el derecho en lugar de tomarlo aquí en este lo voy a tomar en el de abajo es un derecho hondo ya vieron nuevamente los reveses siempre se tejen como reveses y el derecho si el derecho en lugar de tomarlo aquí lo voy a tomar en el punto de abajo muy bien este es un derecho luego sigue un revés y como no hay separador aquí tengo que hacer un aumento hago mi aumento y mi punto orillo de derecho entonces siempre que terminemos y no hay separador ahí tiene que haber aumento siempre va a haber aumento todas las vueltas va a haber aumento nos regresamos respetando nuestro dibujo que venimos nosotros haciendo con el punto inglés entonces que me toca ahora con mi aumento me toca un revés si el derecho tiene que ser hondo tiene que ser abajo en el punto de abajo si ahí es donde lo tomo muy bien y luego los reveses siempre son reveses si y los derechos en lugar de tomarlo aquí en el primer punto lo tomo en el punto de abajo que es un derecho hondo si revés muy bien sencillo y derecho en el de abajo que es un derecho hondo paso mi separador y mi punto orillo es de derecho así nos vamos a ir durante 40 centímetros una vuelta más vengan punto orillo no lo tejo al inicio y paso el separador mi primer punto siempre es un revés para mí puede ser un derecho para ti y el derecho en lugar de tomar el derecho aquí aquí en el centígrillo no me voy al de abajo en el punto y desde abajo lo tomo ya viste desde abajo es un derecho hondo muy bien y así nos vamos a ir revés derecho aquí va un revés es sencillo aquí va un derecho que es hondo y que me toca me toca un aumento aquí tengo que hacer un aumento si entonces agarro el punto de abajo y hago un aumento muy bien eso y mi último punto es de derecho nos regresamos respetando el dibujo si como es un estambre de fantasía pues a veces no se no se nota este es un derecho un revés un derecho el primer punto va a ser un revés si o es un derecho es un derecho pero como es el primero pues lo hacemos sencillo porque no tiene abajo punto pues ese lo vamos a hacer pues derecho y ya entonces nos vemos dentro de 40 centímetros de punto inglés sale perfecto continuemos madre mía miren nada más con que estambre me vine a meter pero bueno no va a poder más que nosotros ahí están todas las hebras muy bien este lo agarro desde abajo ahí están las motitas para que se vean perfecto aquí tejiendo tranquilamente y pues bueno termine mi vuelta y los veo dentro de 40 centímetros con sus aumentos respectivos ahí vamos ahí vamos ahí va creciendo pues yo ya llegué a los 40 centímetros centímetros desde aquí hasta acá y he terminado la primera de tres partes de nuestro chal a partir de este momento si yo aquí voy a cortar la hebra le voy a dejar un tramito si nos vemos más al rato con esta y la escondemos no bien ahora vamos a poner este 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 aquí yo para yo agregar un nuevo estambre yo lo que hago es hacerle un nudito le hago un nudito simple así simple lo llevo hasta la base de nuestro estambre aquí aquí en la base ya una vez en la base hago otro nudo nada más para asegurarlo posteriormente lo vamos a esconder nada más es para asegurarlo vamos a empezar con una sección que es como como una pequeña división que vamos a hacer aquí de la primera este de la primera parte y vamos a utilizar punto espiga aquí en la esquina te dejo el enlace para que veas el video del punto espiga si vamos a hacer un pequeño recordatorio ya saben el primer punto yo nunca lo tejo y nos vamos de derecho si entonces de derecho fíjense bien tomamos dos puntos los tejemos al derecho si y en lugar de sacar los dos regresamos uno nuevamente dos puntos juntos al derecho sale uno y regreso nuevamente dos puntos juntos sale uno regreso uno si dos puntos juntos al derecho sale uno regreso uno y así nos vamos todo el contorno de la vuelta y ahorita de regreso les explico el regreso si derechos dos juntos tejemos dos puntos juntos al derecho si y nada más sale uno el segundo se regresa nuevamente dos puntos juntos al derecho sale uno y se regresa dos puntos juntos al derecho sale uno y se regresa y así nos vamos toda la vuelta ahora venimos llegando aquí al final si a ver se tiene que regresar uno aquí está lo regreso aún cuando vamos cambiando de estambre nuestro nuestro patrón de aumentar uno en cada vuelta de derecho continúa eh continúa entonces aquí el último pues lo tejo de derecho si aquí tengo que aumentar uno que es de derecho subo el hilo para hacer mi aumento perfecto perfecto y mi punto orillo como me voy a regresar la vuelta de revés para el punto espiga es de la siguiente manera la garganta siempre punto orillo no lo tejo y ahora antes lo hacíamos de derecho ahora vamos a hacer de revés dos puntos juntos de revés solo pasa uno me quedo con uno otra vez dos puntos juntos al revés y solo pasa uno y me quedo uno dos puntos juntos al revés solo sale uno y me quedo uno dos puntos juntos al revés solo sale uno y me quedo uno dos puntos juntos al revés sale uno me quedo uno y así nos vamos toda la vuelta este patrón lo vamos a hacer durante cuatro vueltas estamos haciendo la segunda que es la de revés y hacemos otras dos y volvemos y volvemos a hacer cambios de estambre sale ahorita los veo dos juntos y regreso uno ahí vamos ahí vamos bueno aquí ya tengo mis cuatro vueltas en punto espiga con mi estambre este el brilloso que escogí espero que tú hayas escogido algo bonito también sí y voy a agregar ahora mi peludo sí ya saben hacemos nada más un nudito aquí no vamos a cortar la hebra del azul porque vamos a continuar nuevamente con el azul entonces ya saben hacemos un nudo simple para ayudarnos a recorrer hasta la punta aquí ahí así lo dejamos nuevamente en punto espiga yo me voy con el me voy con el peludito este nada más es este dos vueltitas una vuelta de derecho y una vuelta de revés sí y continuamos nuevamente con cuatro vueltas en punto espiga en el en el fantasía va como si estuviéramos haciendo un carril aquí es que esto se deslizan tanto pero bueno ok entonces empiezo ahora con mi peludo hacer el punto espiga la cuestión es meter colores y texturas en el chal para que ya saben tomo dos y regreso uno luego otra vez tomo dos y regreso uno ahora sí que vamos y regresamos sale aquí se ve está lleno de pelos de aquí ni la cámara se nota pero ya se los mostraría al final va a quedar muy muy padre como les digo es nada más meterle detalles de color de textura al chal para que se vaya viendo genial ok ida y vuelta regresamos al azul si y nuevamente cuatro vueltas y en ese momento ahorita los veo ahí está ahí va quedando y pues mira aquí ya pusimos el detalle de color en el en el metálico y en el y en el peludo sale entonces ahora sí aquí cortamos a los dos hasta ahí llegamos con ellos y recuperamos nuestro estambre inicial que era el estambre fantasía el primero si espérame tantito que aquí está medio hecho bolas muy bien aquí aquí ya lo traigo miren bueno entonces ahora sí yo aquí amarro ya con cuidado y me voy a seguir con el estambre fantasía durante otros 50 centímetros en punto musgo en punto santa clara en punto bobo como ustedes lo llamen si a ver es que esta es una maraña pero va a quedar precioso este este chalecito aquí lo unimos a a la base vean ya quedó aquí en la base si entonces ahora sí voy a hacer un nudito y voy a intentar anudar esto porque es que escogí un peludo que bueno a ver parece que ya y entonces ahora sí agarro mi mi estambre estas hebritas las vamos a esconder después esto es una maraña de hilos que no saben pero pues entonces tomamos el punto orillo que se nos se teje sale vamos despeinando todo y vamos tomando el punto como si fuera únicamente reveses sale entonces aquí ya me voy ya saben que en las vueltas de ida es uno solo madre santa en las vueltas de ida hacemos un aumento al final de la vuelta aquí espero que no se me haya perdido ningún punto en todo este emborollo todo por meterle un contraste de color y cambio de textura pero bueno nos vamos en punto musgo durante 50 centímetros más son 50 centímetros de punto musgo más los 40 centímetros que ya teníamos acá del punto inglés son 90 centímetros más esto no del detalle de color sale bueno pues nos vemos dentro de 50 centímetros sigamos aquí ya saben en las vueltas de derecho hacemos aumento bien recapitulando empezamos en las vueltas nones fuimos aumentando uno que es lo que nos da este efecto de triángulo y en las vueltas pares no aumentamos entonces aquí seguimos trabajando en la primera parte del chal hasta llegar a los primeros 30 centímetros 40 centímetros y pusimos este detalle de color si para tener un contraste continuamos con una segunda parte del chal obviamente vean acá sigo aumentando en las vueltas nones y en las vueltas pares no no llegamos hasta acá después de los 50 centímetros yo no llegué a los 50 centímetros porque se me acabó el estambre antes pero aquí vamos a empezar a meter ya nuestro estambre peludo que es este este es el que vamos a meter entonces aquí en la en la hebra aquí lo vamos a anudar miren cuando manejen ustedes este tipo de estambres yo siempre les recomiendo que le dejen una colita larga ahorita les digo porque si mientras hacemos el nudito si nos vamos a seguir nuevamente a partir de este momento cuando estamos empezando ya la tercera parte del chal a partir de este momento ya no vamos a hacer aumentos que veníamos haciendo las vueltas nones si miren me quedó este brita bueno entonces lo subimos ay dios mío que se brinque se está perfecto es que como tiene bolitas sale bien aquí lo anudo voy a hacer un nudo más es que bueno yo digo que mientras más nudos pues más agarrado sale y a partir de aquí ya puedo eliminar mi estambrito este estambre fantasía si aquí ahora fíjense bien les quiero mostrar lo que me sobró que es una bolita esta bolita la guardo porque la voy a usar para el galón del final sale entonces guardamos esta es una cochinadita pero va a servir para un detallito y a partir de este momento fíjense ustedes lo que vamos a realizar nosotros nos seguimos en punto musgo punto bobo punto santa clara como lo conozcas punto chinitos si toda toda la todo lo que sobre porque en la tercera parte del chal tenemos que llegar a otros mínimo 30 centímetros sale entonces punto orillo yo no lo tejo sale y nos seguimos agarrando todos en punto santa clara punto musgo punto bobo punto bolitas chinitos como lo quieras conocer puros derechos puros reveses si que no queden trencitas que queden puros puras jorobitas sale ok entonces ahora vamos a continuar así en cuanto se me termine la primera bolita que yo tengo dos bolitas de este les platico cuánto llevo ya no voy a aumentar y les muestro lo que va quedando sale es importante que en este diseño que estamos haciendo la muestra de color de color el detalle de color este pues se note que se vea sale entonces hasta que se acabe el estambre morado en mi caso tú debes tener por ahí un material que escogiste si nos vamos nos vamos para ver cuánto llevamos por lo menos en la tercera parte del chal debemos tejer de treinta a cuarenta centímetros o sea este chal debe medir como metro y medio aproximadamente sale y a partir de este momento que son noventa centímetros ochenta centímetros que ya tenemos tejidos dejamos de hacer aumentos y ahora si a tejer en recto ok entonces ahorita nos vemos pues miren se me terminó el estambre peludo solo me alcanzó para este tramo que son como unos diez o quince centímetros honestamente me sobró este no ya no me alcanza para una vuelta más lo voy a juntar con el este para hacer el galón del final y aquí como ven ya puse la hebra que va a iniciar con el color azul a partir de este momento yo voy a hacer recuerda nuestra primera parte donde terminamos la primera parte pusimos aquí el detalle de color pusimos esta puntada que es la puntada de la puntada de espiga entonces yo voy a repetir esta puntada si si no te acuerdas regresa tantito al video para que veas cómo está esta si no aquí arriba aquí te dejo la liga para que veas cómo se realiza el punto espiga y hasta que me la acabe hasta donde llegue recuerden que el chal tiene que medir del lado recto no del lado de los aumentos sino del lado donde no hicimos aumentos de ahí tiene que medir por lo menos un metro veinte si a partir de ahí y hasta el final de un metro veinte hasta un metro cincuenta sale y pues quedaría más amplio aquí vamos a voy perdiendo la hebrita muy bien si y estoy empezando a colocar mis puntos para montar lo que es ya mi estambre azul y voy dejando todos estos sale entonces me sigo con punto espiga ya sabes si quieres ver la explicación regresate tantito para que veas cómo es el punto espiga y este y continuamos sale sigo y les platico ya de qué largo quedó este hermoso chai voy montando mis puntos estamos jugando con una bonita combinación de colores fíjate cuánto espacio le hice de este material que quedó hermoso vean esta puntada a mí me encanta como luce y aquí casi se me va no te vayas listo ahora una última cosa que le vamos a hacer al este al chalicito ya para acabar 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 fíjate fíjate bien esto ya es opcional ya es nada más si quieres yo porque le quiero poner aquí un adornito ok entonces fíjate bien como le vamos a hacer primero tres cadenas una dos tres ok sale esta manténla agarrada luego dos cadenas una y dos lazada en la cadena que agarramos hacemos tomamos la lazada como si fuéramos a hacer un punto alto nada más la mitad un punto luego otra vez dos y otra vez tres y cabe uno más cabe uno más cuatro rematamos los cuatro sale si ahora subimos con dos uno dos nuevamente aquí nos metemos en todo este barullo de puntos repetimos la misma operación uno nada más la mitad vamos dos dos vamos por el tercero bien nos falta uno nos falta uno tres y cuatro sale si aquí pasamos a todos muy bien ay Dios mío tiene que pasar todos muy bien pasamos a todos cerramos cadenita nos regresamos aquí abajo aquí abajo sí y aquí hacemos otro puntito deslizado tarán bolita y hacemos una dos tres y aquí es uno dos tres y en la cuarta punto bajo esto lo voy a llenar yo de borlitas todo entonces nuevamente uno dos tres agarro mi cadena una dos empiezo nuevamente una dos tres vamos por la cuarta cuatro son cuatro ok aquí tengo mis cuatro cerramos sí aquí quedó de esta manera ahí me gusta cuatro si quieres puedes hacerla cerramos la cadena vamos a hacerlo así para que veas cómo quedan y vamos a hacer la opción tuvimos con dos cadenas y en la cadena aquí una flojito flojito todo esto que quede bien flojito dos dos tres y tres tres ay dios mío tiene que pasar uno aquí está aquí está cuatro cuatro sale la segunda cerramos todo aquí con una cadenita nos regresamos acá aquí aquí todo esto jálenle jálenle tantito para que puedan agarrar los que están aquí y aquí hacemos un punto deslizado un punto deslizado y tres cadenas una dos tres y aquí abajo nos vamos una dos tres y en la cuatro aquí en la cuatro es que yo lo hago así porque como que se me acuestan a mí las cadenas cuatro punto bajo puedes verla la que a ti te guste las dos quedan bonitas si y llenamos nuestro chal de esta orillita sale terminamos la orilla toda 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 hacia allá y te va a quedar hermoso ok ahorita nos vemos al final de la vuelta haganla como a ustedes les guste si la quieren rematar como esta queda más bolita esta queda más como abaniquito sale la que les guste ok nos vemos en un ratito que termine yo la vuelta y hagamos el último uno dos tres una dos me regreso la mitad de una me regreso la mitad dos me regreso la mitad tres se me está atorando el hilo tres y la mitad de una cuatro una vez que tengo estas cuatro remato amarro una dos al aire regreso aquí en el en el de aquí miren en este el que no se deja ahí lazada ahí la mitad de uno lazada la mitad nada más dos lazada la mitad nada más tres lazada la mitad nada más cuatro y rematamos todas juntas rematamos todas juntas cadenita me regreso aquí donde están todas las jaloneadas punto deslizado ya hice mi bolita y una dos tres ríacatacán repique de tambores y una dos tres aquí va el último al fin terminé Dios es muy grande ok punto abajo y acabamos necesitamos unas tijeritas que yo debo tener aquí muy bien cortamos sin cortar los pelos y les puedo decir que terminamos aquí ya están todos nuestros sale déjenme estirarlo y ahorita se los enseño pues aquí ya lo tenemos aquí lo extendí un poquito para que lo veas como se va a ver más o menos puesto le hice un galoncito tú le puedes poner el adorno que quieras en la punta y así es como va a lucir espero que el tuyo sea igual o más bello y me des la oportunidad de conocerlo mándame foto cuando lo termines les dejo por aquí unos videitos para que aprovechan algunas otras cosas que estamos haciendo y también las aprendan si te ha gustado el video es el momento de darle like si no te has suscrito al canal suscríbete completamente gratis te la vas a pasar bomba con todos nosotros y pues nada nos vemos en el próximo chao y no se les olvide síganme en instagram síganme en tiktok síganme este en facebook el gran grupo de tejiendo sueños y pues aquí nos vemos en el próximo ¿sale? chao no se les olvide no se les olvide